¿Qué tal Juegos Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en el showroom de Famosa y me encuentro con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás Jesús? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de que nos presentes pues todo lo nuevo que trae Famosa, de todas las novedades y pues que nos hayas recibido con los brazotes tan abiertos. Esa es su casa y bienvenidos. Muchas gracias. Y aquí atrasito tenemos algo que seguramente ustedes ya conocen, ya han jugado. Nosotros hasta hicimos un unboxing de estas preciosuras que son las Lalalupsi, ¿verdad? Así es. Lalalupsi, una excelente muñeca que estamos manejando en el mercado mexicano. Tenemos diferentes puntos de precio y diferentes modelos. Podemos empezar con Lalalupsi Tinies. Ahora viene con una nueva presentación, viene con el display que vemos acá atrás. Y unos botones. Aquí lo abrimos. Y viene Tiny. La Lalalupsi Tiny. Y trae un papelito en el cual viene toda la colección para que la niña vaya coleccionando, ¿no? Tiene todo el check list. Así es. Los diferentes personajes y la niña empieza a coleccionar. Y aquí atrasito está ahora sí el check list. Así es. Aquí tiene el check list. Palomita, la que va adquiriendo. Qué bonito. Me encantan todos estos Mystery Packs. Y la cajita está súper bonita, muy representativa de Lalalupsi, obviamente. ¿Qué más tenemos de nuevo? Bueno, tenemos la otra presentación de Tiny's. La que tenemos acá, que es Tiny's 4 Pack. En el cual vienen muñecas y vienen accesorios. Aquí podemos ver diferentes accesorios. Esta también es una novedad para este año. Continuamos con Lalalupsi Minis. Vienen esta presentación de cubeta. Y aquí viene una Lalalupsi Mini. Vienen diferentes personajes para que la niña los vaya coleccionando. Y esta, ¿esta qué es? Esta está súper bonita. El empaque está muy bonito y todos los... Me encanta que tiene mucho color. ¿Qué es esto? Esta es la temática Mix and Match de Lalalupsi. En el cual tenemos diferentes puntos de precio. Primero empezamos con la muñeca, con sus accesorios. Entonces va intercambiando las cabezas, la ropita y etc. Y luego seguimos con el pack, ya que viene con dos figuras. Y trae más outfits y accesorios. Y así vamos subiendo. Otra temática que tenemos acá. Y el pack, el deluxe, el pack grande. También vienen con varias muñecas y muchos accesorios. Para que la niña los empiece a coleccionar e intercambiar entre ellas. Y aquí abajito tenemos esta preciosa muñeca que es una repostera súper, súper bonita, ¿no? Así es. Una novedad de Lalalupsi para este año es que le hemos puesto pelo. Entonces podemos ver la muñeca y la niña puede peinarla. Viene con su cepillo y viene con su mascota. La cabeza es un poco más pequeña que antes. Entonces ahora Lalalupsi se puede mantener de pie. Tenemos con pelo para que le hagan diferentes peinados. Y bien, entonces tenemos acá las diferentes temáticas. Storm, que este es un nuevo personaje de la serie Lalalupsi. Que está por Netflix, eso también hay que tomarlo en cuenta. La serie se lanza este año en Netflix. Y Storm, un nuevo personaje, viene también con su peina y su mascota. Esa es una novedad. ¿Cuándo vamos a poder encontrar todo esto? Esto lo encontrarán en autoservicios departamentales y jugueterías especializadas. A partir del mes de febrero, aproximadamente el mes de febrero. Y a poder encontrar todos los productos de Famosa. Perfecto, estas preciosuras que son Lalalupsi, que nos encantan, nos enloquecen. Y nos fascinan a todos. Los van a poder conseguir próximamente. No se despeguen, nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias Jesús. Muchas gracias a ustedes, aquí es su casa. Muchas gracias, esto es el showroom de Famosa. Yo soy Marisol, esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hasta la próxima. Chau.